Hola, 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 ¿cómo les va? Si es la primera vez que vienes por acá, pues te cuento. Yo soy Lulu y este es mi canal donde hablamos de literatura. Hoy vengo, como vieron en el título, a hablarles de una novela que me ha dejado gratamente sorprendida, Mapocho, de la escritora Nona Fernández Silanis. Vamos a el video. Nona Fernández es una actriz y escritora chilena. Nació en Santiago en 1971. Cuando ella tenía dos años, inició el también conocido régimen militar de Pinochet, que se extendió hasta 1990. Es decir, que Nona empezó a vivir en democracia cuando tenía aproximadamente 18 o 19 años. Esto es importante saberlo porque de alguna manera determina, digamos, sus búsquedas de alguna persona, sobre todo de un artista, cuando ha vivido toda su infancia y gran parte de su adolescencia en dictadura. Viendo varios de sus entrevistas, pude darme cuenta de diferentes temas que claramente a ella le inquietan, le interesan y que ha ido poniendo en sus obras. La deuda por el registro histórico, la importancia de cuestionar la historia oficial, la memoria como ese eje vinculante entre diferentes tiempos. Y entre otros temas, digamos, los recuerdos y los espejos sobre los que se alumbra la realidad en múltiples contextos. Escucharla es muy rico. Se evidencia su dinamismo, su compromiso por registrar el presente, su feminismo, su interés por involucrarse en este momento histórico que está viviendo Chile, lo que supone la redacción de una nueva constitución. En definitiva, lo que significa estar viviendo activa y conscientemente este momento presente tan importante para Chile y para toda la región. Entre sus obras están, algunas de las más destacadas son La dimensión desconocida de 2016, Mapocho de 2002, que es la única que yo he leído, pero yo me quiero leer todo, todo lo que escriba Nona. Space Invaders de 2013. Voyager, que es un ensayo de 2019. Chilean Electric de 2015, entre otros. Estos son como de los más importantes. Bien, vamos con Mapocho. Ya saben cómo me gusta o no sé si saben, porque yo hace tanto tiempo que no hacía una reseña que de pronto pues ya ni saben, ni saben qué es lo que saben, ni yo misma sé lo que sé. Pero bueno, a mí me gusta ir un poco desde el exterior hacia adentro, pero no, para ir metiéndonos poco a poco hacia adentro. Esta es mi edición de Eterna Cadencia. Eso ya es un toque de calidad, porque es una editorial que cuida mucho sus ediciones, además de la librería, que es absolutamente hermosa, que les voy a dejar en la i el recorrido que hice por esta y otras cuantas librerías de Buenos Aires. Está editado por Eterna Cadencia, tapa blanda con solapas. En la solapa, en la primera digamos, está como suele ocurrir una pequeña biografía de la autora. Se apagó el aro, así que vamos a seguir así, así a un aturado. Bien, decía entonces que la solapa posterior incluye pues dos fotos del cuerno de notas, obviamente de la escritura del Mapocho. Son 235 páginas, está dividido en cuatro partes, más un epílogo. Cada una de las partes a su vez está dividida en capítulos. La tapa tiene esta composición tan bella entre amarillo y este rosa fuerte, como un fucsia, digamos. Con esta línea, esto podría suponer, digamos, este rosa, este rojo, con esta transparencia. Mapocho es un río, ya vamos a hablar más adelante de esto, pero digamos que podría suponer que este es el río, ¿no? Y la parte de arriba, el amarillo, podría ser como el cielo, la superficie, el exterior, todo lo de afuera. Tenemos este caballo de carrusel, así, tan firme, erguido, estático sobre este palo. El caballo, a su vez, está casi que ahogándose o tiene gran parte de su cuerpo cubierto por esta franja. Una pequeña parte de su cabeza y su boca está como casi que respirando y tomando aire, ¿no? El título, pues, sin duda, Mapocho, creo que lo primero que uno piensa es como Mapuche y entonces te podría llevar a pensar, por qué no Mapuche, por qué Mapocho, hay algo ahí que cambió esta palabra o es una palabra que está totalmente desligada a lo Mapuche o tiene que ver con Mapuche. Todo esto sin conocer nada, ¿no? Es como la primera aproximación al libro, a la novela. Pero bueno, evidentemente que se llame Mapocho, eso ya implica, pues, pone a Mapocho en un lugar protagonista, protagónico. Una vez avanzamos, además de la dedicatoria, nos encontramos con dos epígrafes que, por supuesto, son importantes y que la autora los incluye porque tienen que ver con lo que nos vamos a encontrar más adelante. Había sufrido la muerte de los vivos, ahora anhelaba la inversión total, la segunda muerte, la muerte de los muertos. María Luisa Bombal, la mortajada. Asia y desde las aguas todas, pedazos, trozos, indicios de una memoria arada en mi huidiza superficie. Guadalupe, Santa Cruz, ojo líquido. Mapocho fue publicado originalmente en el año 2002 y tuvo una revisión en el 2019, que es la que se considera la edición definitiva. La autora cuenta que en esta publicación original de 2002 no se le hizo prácticamente ninguna corrección. Entonces esta de 2019 incluye correcciones fundamentalmente de estilo, no se modificó el texto y se incluyó esta suerte de epílogo que se llama Hechizo de Mierda, donde ella narra el proceso y la construcción, cómo fue la construcción de la novela 17 años después. Mapocho es la historia de la Rusia o del regreso de la Rusia a su ciudad, Santiago, en búsqueda de su hermano, el indio. Ellos dos conforman como un todo. Es la historia de su casa, de su familia, de su país. Son sus recuerdos y su memoria lo que entretejen este texto. Es la historia de la construcción de una historia. Y es también la historia de los muertos, de los muertos en dictadura y de todos los muertos que a través del tiempo el río Mapocho ha ido acunando en sus entrañas. La voz principal es la de la Rusia y hay que saber que ella está un poco perdida, por lo cual podemos también perdernos un poco, sobre todo al inicio, mientras entendemos de qué va la cosa. A su vez, la autora juega con otras voces que alimentan y que equilibran el relato. Por un lado, un omnisciente que por supuesto se despega de esta mujer, que nos da una mirada más amplia. Puede llevarnos también a cierta confusión, porque acá se toca un tema de tiempos paralelos y una voz histórica que por su forma plantea una posible inexactitud como esos relatos que van de boca en boca desdibujándose y contaminándose de falsedad. Este triunvirato de voces, por llamarlo de alguna manera, a mi modo de ver le da aire y respiro a unas y a otras porque hay que saber que Mapocho puede tornarse un tanto opresivo. La autora no se intimida en la descripción de ciertas prácticas que pueden resultar un poco duras para algunas personas. El Mapocho es un río que atraviesa Santiago y este es, junto con la Rusia, considero yo el personaje principal de la novela con sus aguas sucias y turbias. Tal vez con alegorías o directamente con la crudeza de una realidad sumergida y ahogada, el río sirve como ente disparador para poner el foco en diferentes temas, la importancia de la verdad histórica, de la memoria colectiva como agente de liberación y lucha, la posibilidad de existir de tantos muertos que siguen ahí viviendo en la inexistencia y por supuesto la violación sistemática de los derechos humanos. Muchos elementos simbólicos en relación a la forma de Chile, el reflejo de las aguas del río, un edificio de cristales, unos escalones rojos, una virgen que da la espalda y un ombligo que atrae y que casi que chupa de manera circular, que te invita a pensar esas vueltas, esos giros, ese carrusel que empieza una y otra vez en torno a que gira o hacia dónde van esas vueltas. Me encantó la prosa de Nona Fernández, ella escribe sin temores, su lenguaje es furiosamente poético, la construcción es compacta. Esta es una novela igualmente que creo que no es recomendada para todo el mundo, sí para quien le gusten los textos ambiguos donde no todo está explícito, donde hay cierta oscuridad, cierta extrañeza, donde la confusión se convierte en un disfrute y en un desafío para ir persiguiendo ese desarrollo y esa construcción tan extraña. Es una novela valerosa donde la autora en ningún momento pierde las riendas de este caballo desbocado, ella lo lleva hasta el final, lo lleva firme, puede que queden ciertas cosas sin resolver o no del todo claras, pero a mi modo de ver es una forma más en que la autora te invita a involucrarte, a meterte y a poner un poco tu cuerpo también en la lectura de esta novela. Fue parte de la iniciativa 200 libros, 200 países de Marta Empieza por Leer, fue el libro elegido para viajar a Chile, fue una lectura conjunta lo más divertida, de entretenida, de enriquecedora, hubo muchos aportes en el grupo, estuvo Paula que es chilena, que ella nos iluminó un montón con su conocimiento, con todo lo que ella nos podía aportar justamente siendo ella chilena, nos mandaba fotos. Así que fue maravilloso contar con Paula y bueno, con los aportes y las aportaciones de todas las personas que participamos en el grupo. Así que maravilloso viaje que hicimos a Chile. Bueno, hasta acá llegamos. Si llegaste hasta el final, gracias. Gracias por ver todo el video. Dale un pulgarcito arriba. Si te gustó, suscríbete al canal si es que no lo has hecho. Activá la campanita también si es que tampoco lo has hecho. Abajo están todas mis redes sociales por si me quieres seguir por ahí. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!